Se están viendo tal vez sea la última entrada de los chicos a la escuela número 24 de José León Suárez porque aparentemente van a comenzar las tareas de reparación de una escuela que está en un estado calamitoso. Los techos que se caen con una situación edilicia realmente preocupante para los padres, para los docentes, para todos en general. Aparentemente desde el lunes no va a haber más clases en este lugar. Los chicos no se sabe a dónde van a ir, los padres tienen por su cuenta que buscar algún establecimiento educativo en la zona. En algunos casos tienen que ir hasta San Martín o hasta incluso en la zona de Bulón para conseguir otro colegio ya comenzada las clases y donde se encuentran con esta situación. Mandar a los chicos en este estado de la escuela es un peligro. Las autoridades de acá no tienen la culpa, esto tiene la culpa más arriba y no hacen nada. La provincia, ¿no? Sí, la provincia, la verdad no sé a quién echarle la culpa. Los chicos quedan acá y no sabés si te llaman, si están bien, si les pasó algo. Y estaban en peligro de derrumbe, eso ya viene del año pasado. Ya viene de largo tiempo. Claro, ya la secundaria de arriba la pasaron en Avenida Márquez, que mi nena está allá y esto ya tenía que estar entregado en junio. Le mandaron una nota a la nena diciéndole que sí, que ya el sábado empiezan a demoler el colegio. Yo ya estoy pensando en cambiarlo. La verdad que no quiero esperar el día que me llame y me digan a buscar a su hija entre los escombros, porque es así. Acá nadie se hace cargo. Por lo menos el intendente tendría que venir a dar la cara, ni eso hace. Así que estamos así, esperando. Es una bomba de tiempo también. Estoy con el corazón en la mano porque no lo puedo traer así a mi hijo. No, mañana viene gente a trabajar. La solucionaron en el aspecto formal. Todavía no metieron la obra. No, no, mañana viene la constructora a meter mano en la obra. Yo hablé recién con la directora, me dijo que no la cierran. Solamente los sábados y domingos nomás se va a demoler el colegio, la parte que está destruida nada más.